Quédate conmigo, quiero yo sentir tu calor Jugando en la playa tú y yo No quiero que te vayas, lo no Vendame tu amor Vente conmigo hasta el 805 ¿En dónde están las playas pa' jugar bien rico? Chico, dime lo que piensas Sé que tú no puedes sacarme de tu cabeza Larry, daddy, venimos al party Vente a bailar conmigo, shawty Tú tienes lo que tengo yo Así que deja de jugar con vos Quiero que tú sepas que quiero disfrutar De este rico sentimiento que tú me puedes dar Así dale para allá y yo para acá Amor entre la arena, vamos a bailar Quédate conmigo, quiero yo sentir tu calor Jugando en la playa tú y yo No quiero que te vayas, lo no Vendame tu amor Hola corazón, dime cómo estás Quiero que tú sepas que no encontrarás amor como yo No sabes amor, quédate conmigo y dame tu calor Ni yo serás, de aquí no te vas El amor que buscas aquí ya está No te hagas y quédamelo Quédate otra noche amor Quiero que tú sepas que quiero disfrutar De este rico sentimiento que tú me puedes dar Así dale para allá y yo para acá Amor entre la arena, vamos a bailar Quédate conmigo, quiero yo sentir tu calor Jugando en la playa tú y yo No quiero que te vayas, lo no Mándame tu amor Quédate conmigo, quiero yo sentir tu calor Jugando en la playa tú y yo No quiero que te vayas, lo no Mándame tu amor No quiero que te vayas, lo no